Bueno, quiero decirle a toda la gente que también me acompaña, que si Dios quiere para el 9 de diciembre voy a estar viviendo nuevamente. Gracias a todos, realmente de todo corazón, por el aguante que me ha tenido, por ese aguante incondicional que estuve conmigo durante tantos años. Muchas gracias.